Tío, yo no se veía todo titán ahí, el tío como... Dejame un vídeo. El futuro armador, el futuro armador. ¿Cómo vamos a sacar la foto en 3? Para hacer una foto, coño. Ah, para la foto en 3. ¿Dónde vas tú? ¿Saltarín? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.